La gana de oro ha acabado y que se lo ha llevado como siempre se esperaba hasta ahora. Todo el mundo creo que no es una novedad o que alguien estuviera en contra de que el ganado iba a ser Caim Benzema y así fue. El francés también de origen argelino se lleva el balón de oro después de unas Champions casi que irrepetibles con el Real Madrid. Y remontadas que yo creo que nunca volveremos a ver contra rivales de primer nivel y creo que era algo viviente que se lo tenía que llevar él. También porque otros jugadores ya han un poco bajado su nivel estelar como no sé un Messi o un Cristiano que han sido los que siempre han estado metidos en este premio para ser los candidatos a llevarse. Así que muy bien Benzema, totalmente merecido y pues nos da al debate también las apariciones de Rafael Leao que quedan en el puesto 14 y de Mañan que quedan en el puesto 25. Por lo cual por ejemplo de Leao solamente hay 13 mejores jugadores en el mundo o sea un equipo lo cual es algo que también tiene jugadores de primer nivel junto con Mañan y alguno otro como Teo que también puede haber entrado. Y el debate es en este video o el que quiero analizar es si algún momento de los próximos años el ganador será uno del Milan y cual podría ser o quienes también se pueden sumar a esta lista como los mejores jugadores del mundo o de los 30 mejores al menos del Balón de Oro. Lo que claramente tampoco es una lista totalmente cierta porque siempre hay polémica y siempre hay opiniones o votaciones que no mucha gente está de acuerdo pero al final tiene cierta relevancia. Así que yo creo por ejemplo de los que están creo que es muy obvio de que Mañan y Teo se mantengan y sobre todo Leao perdón Leao y Mañan se mantengan ya que Leao pues en el Milan será siempre importante. Si se va en el Milan también lo va a hacer tiene una edad muy joven, gran potencial, muchos goles, muchas asistencias, tiene ese factor de tener buenos números. Así que creo que se va a mantener 100% y que seguramente sea el del Milan el que más tenga la posibilidad de poder ganarlo. Luego a lo mejor no lo gana porque sabemos cómo es el mundo, o sea, Leao no lo ha ganado, tampoco Lewandowski, un montón de jugadores supercracks como también Suárez no lo han ganado. Por lo cual creo que si gente como Pirro también o otros jugadores tan grandes, tan míticos como Iniesta también no lo han ganado pues es un Leao que es muy bueno y que a lo mejor tiene mucho por mejorar y por demostrar. Tampoco es extraño que no lo gane, pero a lo mejor tiene gente como Jara o Mbappé por delante que lo puedan ganar. Luego tenemos un jugador que para mí va a estar siempre ahí porque yo creo que va a ser los mejores porteros o el mejor de los próximos años. También porque otros se van a ir retirando porque Mañan tiene una edad todavía bastante buena y tiene una selección importante como Francia que seguramente se esté siempre peleando campeonatos y cosas importantes en las selecciones y las competencias. Por lo cual es normal que Mañan también estando en el Milan o en cualquier equipo que esté pueda pelear. Yo creo que es un portero de primer nivel, top 5 mundial seguramente y esperemos que pues también se mantenga y creo que es algo que va a pasar sin ningún tipo de drama o de dudas. Luego tenemos por ejemplo jugadores como Theo Hernández que para mí puede ser el más ausente de peso en esta lista. Porque es uno que probablemente para muchos es el mejor lateral izquierdo del mundo sabiendo que Cancelo es más lateral derecho, que Robertson es un más jugador pero tampoco tiene esa calidad ofensiva de Theo. Así que creo que Theo realmente no se le tiene en un podio digamos que solo como el mejor lateral porque aún en el Milan está en un proceso de crecimiento. Sobre todo en Champions League y todo esto pero creo que Theo ya está para llamarle así. Y yo creo que por ejemplo Theo sí que va a llegar a ese nivel o que va a estar en esta lista tarde o temprano. Solo que algo que es verdad y es que es más probable ver a un portero campeón del mundo que a un lateral izquierdo. Porque los laterales son esas posiciones que no tienen tampoco tanto brillo como no sé un delantero, un extremo, un jugador creativo o un portero que tiene esos momentos claves. Sino que son más jugadores de trabajo, de transiciones que a lo mejor no brillan en los goles tanto recibidos como hechos. Theo Hernández tiene la diferencia con el resto junto con Cancelo y son para mí los únicos dos laterales del mundo que pueden tener esa capacidad de ganar un balón de oro. Porque son jugadores que son muy extravagantes y se llaman o se hacen ver bastante y también hacen cosas increíbles como los goles que han hecho. Por ejemplo el gol de Theo contra Atalanta son goles que pocos laterales pueden hacer y aparte pues que llegan mucho, hacen goles, hacen asistencias. Y yo creo que eso le puede dar el factor de brillar muchísimo aunque sí es complicado porque de normal los balones de oro los gana pues el que hace más goles y el tipo de cosas. El que siempre es como que la estrella del equipo o el que siempre hace más goles o es que la venta jugadas de gol. Theo lo es bastante pero en su posición es más normal que no lo sea siempre. Otro también para mí se puede añadir a esta lista que no es para nada complicado. Creo que uno de los que se puede añadir es Charles de Telade. Creo que Charles tiene ese factor estilo de O'Brien, estilo Mesut Ozil, estilo Messi. Ese jugador creativo que tiene buen pie, elegante, que tiene gol, que tiene asis. Claramente en el Milan no lo ha demostrado todavía pero seguramente veamos este vídeo en un año y ya sea una figura del equipo. Lo ha demostrado en el Brujas, jugador que tiene ese perfil. Yo creo que por la edad que tiene y por cómo le veo en sus características puede llegar a estar algún día en este nivel como jugador. Claramente no sé si se ha roto o tarde pero lo puede lograr y que seguramente también siendo Belga y todo esto le puede dar ese factor de tener más bombo en este tipo de dominaciones y todo esto. A ver, ¿quién más podría estar en la lista? Pues no lo sé, tal vez Caroulou es otro que por la edad me puede dar esa posibilidad de verle en este top algún día. También porque es francés, tiene una selección muy potente lo cual le puede dar mejor rendimiento colectivo si es que ya después más adelante lo comienzan a convocar. Creo que es algo que es muy normal que pase. Del resto creo que son jugadores todos más complicados. Tal vez un Tonali también podría entrar en la lista por la edad que tiene. Tiene un Benacer pero Benacer ya es una posición diferente que llega muy poco al gol y todo esto. Y creo que si alguien está más complicado que los laterales o que un portero para ganar un balón de oro o para estar nominado es un meocampista defensivo. O sea que es uno que no marca casi nunca y que hace otras funciones sucias que poca gente se fija en el fútbol en un partido. Como por ejemplo Casemiro que es uno de los pocos que a veces entra en estas nominaciones. Pero los que siempre entran son los creativos, los delanteros que hacen muchos goles, los extremos regateadores, los que sobresalen en los highlights tal vez. Pero en los highlights normalmente de fútbol no ves un robo del central o un centro o un quite del lateral. Son jugadores que no tienen esa posición que tienen otros jugadores en otras posiciones. Realmente un poco injusto por parte del fútbol pero bueno así es la vida y así es la realidad. La verdad creo que el Milan es un equipo que ha hecho las cosas bien y que está haciendo las cosas bien y que probablemente pueda mejorar. Trayendo jugadores que también puedan darle esto al equipo. Tampoco hay que esperar que todo sea para la lista del balón de oro porque no sé, el Madrid que acaba de ganar a Champions tenía nada más 5. Es normal que tenga siempre como que 4, 5, 6 super tops dentro del equipo. Y luego hay jugadores que están muy bien o que también pueden ser élite pero que no están para ser los mejores del mundo. Como por ejemplo un Calabria, tal vez un Tomori, tal vez un Benacer. Tal vez pueden ser jugadores de grandísimo nivel pero tampoco para ser el mejor de su posición. Como lo puede ser el Roteo o Leao o Mañan. Veríamos al final cómo se va dando el futuro del Milan. Hay que confiar como siempre en el equipo bolsonero que podamos seguir mejorando ese nivel. Yo creo que, a ver, si tengo que apostar quién va a ser el balón de oro del Milan. Digo que Leao, o sea, creo que inclusive Leao, si se va del Milan lo podría hacer. Porque tiene ese perfil, tiene ese perfil de regateador, asistidor, goleador, tal. Que aparte por la edad que tiene puede llegar a ese nivel. También porque el ojo del fan del fútbol se va mucho con el que hace el gol, con el que hace la jugada de fantasía. Y Leao las hace. Así que creo que esa puede ser la apuesta más importante. Para que mañana, por ejemplo, sea balón de oro, tiene que pasar algo de este estilo. Que Francia gane el Mundial y el Milan gane la Champions. Y que él sea clave parando penaltis y cosas así. Creo que es el único escenario posible. Y así sería muy complicado porque los balones siempre van para otro tipo de jugador. Y Teo, pues, por más que es Teo, creo que es muy complicado que lo gane, la verdad. Así que el candidato es Rafael Leao. Pero bueno, veremos qué pasa en el futuro. Dejen como siempre ustedes también sus candidatos en los comentarios. Y bueno, mi balón de oro, gente, no de mañana o de ayer, sino de siempre, es Ante Rebic. Que realmente, o sea, creo que se lo merece porque está loco y porque es un papucho. Un poco más. O sea, veneíto del croata. Se les quiere mucho, gente. Estamos como siempre aquí. Un nuevo video, señores, en Pipo y Or.